Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos aquí en Ciudad Marina Y es el primer vídeo que grabo después de volver de mis maravillosas y estupendas vacaciones Y tenía ganas del primer vídeo, quería jugar a Pokémon Ya grabaré cositas de poca rera y tal, que seguro que tendréis contenido en el canal Pero quería jugar Pokémon Perla Reluciente Estamos con nuestro equipo con el que ganamos Electro Quiero recordar que lo último que hicimos fue ganar Electro Y estábamos listos ya, después de ver varias zonas en las que se podía utilizar cascada y tal Estamos listos para irnos a la calle Victoria Chicos, estamos entrando en la recta final del juego Tenemos ya toda la medalla de gimnasio Y como decía, vamos a hacer... No sé si es una ruta o dos rutas las que tenemos ahora por delante Antes de llegar a la calle Victoria tenemos Pokémon de ruta, ¿qué es? Y que me voy a poner ahora un gran referente, ¿eh? Es enda cruel Como sabéis, vamos bastante sobraditos de nivel Por lo que he leído, ¿vale? He estado leyendo cositas estos días Parece ser... Parece ser... Vale Parece ser... Que... Es difícil la liga Parece ser que es difícil la liga Bueno, sí, yo creo que ahora mismo vamos bastante bien de nivel Todavía nos quedan bastantes combates por hacer Todavía nos queda atravesar esta ruta en la que estamos ahora Y llegar a... Y por cierto, voy a quitarme a Garchon que es tipo... Dragón-Tierra y aquí vamos a encontrar tipo agua Y vamos a operar a Luxury Nos queda atravesar esta ruta Esta ruta marina Y después irnos directamente a la calle Victoria En la calle Victoria ya encontraremos un montón de entrenadores diferentes Y será ya la previa, ¿no? La previa definitiva También tendremos el combate contra Isabel Antes justo de... Defentar al tomando Así que, oye, nos quedan todavía muchos combates por delante Yo creo que podremos ir subiendo bastante bien de nivel Y a ver, no creo que vayamos a superar el nivel a Cintia Me parecería una locura, ¿no? Llegará tantísimo Pero sí que creo que vamos a ir realmente bien Os comento El siguiente combate gordo, digamos Es contra Israel a nivel 53 53 ¿Vale? 53 Y tenemos a Luxury a 57 Infanyl a 58 Flat 0 a 56 Todo lo que quise a 59 Es decir Contra Israel lo vamos a ir bastante sobrados Contra Israel lo vamos a ir bastante sobrados Y contra... Quizá los dos primeros del alto mando Casi que tan bien Porque hablamos de que Alecran está a 57 Gai a 59 Incluso Fausto al 61 máximo 61 máximo Más o menos Algún Pokémon vamos a tener en esos niveles ¿Alguno? Alguno, a ver Bueno, me sacan un Azuril ¿A estas alturas de juego qué hace sacan un Azuril, tío? Pregunta seria ¿A estas alturas de juego? ¿Por qué un Azuril? ¿Qué puede aportarnos este Azuril en un combate a estos niveles? Por mucho nivel 41 que tenga este Azuril No, no entiendo yo esto, eh No entiendo esto para nada, eh ¿Qué nos puede aportar este Azuril? ¿Has estado un crítico para recibir tus elogios? Madre mía, los elogios, el poder del amor Se me había olvidado No, realmente no, no se me había olvidado Sabía perfectamente de saber el poder del amor Y que esto es... Pero bueno Seguimos luchando Venga, vamos a ir a Azuril Venga, vamos ahí a Azuril Primero Azuril Después Azumaril Y solo tiene dos Así que no va a tener a Maril Bueno, pues ya está Pues mejor Pues mira, pues podrías haber tenido a Maril y a Azumaril O dos Azumaril Pero el Azuril este no pintaba mucho A estas alturas de la vida Y de la existencia Y esta señora Esta chica Nadadora No sé cómo ha llegado hasta aquí No sé por qué tiene un Azuril Y el 41 ¿Qué pasa? No lo cuida Pero Azuril evoluciona por amistad No cuidas a tu Azuril ¿Para qué evoluciona a Maril? ¿Cómo está el tema? ¿Eh? Cuidas bien a tus Pokémon Vamos a tener que matarte ¿O qué? Porque aquí te tira al gancho Al Garchomp Y el Garchomp Se te tira el cuello Se te tira el cuello Y te destroza Vaya Ni había visto Había visto a los dos de arriba Y había dicho Anda mira, combate doble interesante Y de repente se me han cruzado aquí En Ador Oscar Que Se las quería Voy a dar aquí un poco de fuerte No cuela Ganador Oscar No ha colado Vamos Luxe Contra ese Mantaic Hola Mantaic Buenas tardes Se intimidamos Eso bien Eso bien Eso siempre viene bien Vale Tiene 38 38, tío Si el Azuril de antes Estaba al 41 Bueno Azuril de antes Estaba al 41 Azuril de antes Estaba al 41 Electro Tenía Pokémon al 49 ¿Qué hace ser Gándome Mantaic al 38? 11 niveles menos Que Electro Vamos a ver Y ya se supone que vencido Al Intro, tío Podría cambiar Pero cambiar por cambiar Lo voy a cambiar Por cambiar Y por subir un poquito Aquí al Garchomp Que está ahora mismo Bajo de nivel Dentro del equipo Dentro del equipo No, en el juego En el juego está perfecto De hecho Es el único que está bien Porque se incorporó tarde Bueno Él y La Pio Bueno El Remarillo Voy a hacer Terremoto Aquí al Remarillo Y la cosa es cargarse ya Esto Si esto es combate No tiene ningún sentido Por favor Por lo menos A ver si me deja de hacer ahora El combate doble Que por lo menos Eso puede estar más interesante Esto es el combate doble Vamos a hacer una cosa Estrategia de Terremoto Más Brillo Mágico Los dos golpean doble Los ataques Golpean los dos doble El Terremoto No va a golpear al Togekiss Que sería una jugada Una jugada muy interesante Lo hace titular al Manteng Te lo cargas ¿No? Bueno, pues nada No se lo carga Bueno, pues nada Bueno, se lo carga Bueno, no pasa nada Qué pereza va a hacer Bote Qué pereza, chaval Qué pereza me das Qué pereza me das Con la avalancha golpeo Ojo Ojo que puede ser que golpee Habitado el ataque Sé que La avalancha puede golpear Mientras está volando ¿Verdad? O yo me estoy aquí O yo me estoy aquí confundiendo Yo creo que puede golpear, eh Yo creo que la avalancha Cuando está en vuelo Puede golpear Y he dicho Igual que en el bote también Pero no Ya habéis visto menos Bueno, adiós Venga, a las horas Sí, venga No me calientes aquí la cabeza 2x al 60 2x, relájate un poco, tío 2x, relájate un poco, tío Pues tiene que quitarlo del equipo, eh Al final voy a tener que empezar A quitarlo del equipo Porque es que vamos Demasiados sobrados Es que vamos demasiado sobrados Mira, yo voy a poner el ganchón Y el todo x Eh, sí, sí Voy a ponerlo Realmente con el todo x Y brillo mágico Dudo que ningún Pokémon que me saquen los guantes Pero... Pero bueno Vamos a ir con el ganchón también Por si acaso A ver si saca alguna historia así rara Estoy pensando Alguna historia rara podría ser un Tentacroer Y ya estamos en el agua Puedo ocurrir perfectamente De hecho ha salido unos salvajes Pero no En vez de Tentacroer Somos Marill y Wingull Al menos tiene 3 Pokémon cada uno Son malos Algo santo Ah mira En Marill también resistiría a mí Y a Májico Que sala Sí Claro Estoy comprensado a la perfección Con mi amigo El Ganchón O eso dice el juego Ahí va a hacer un bostezo Porque me da a mí que El terremoto se los carga de la voz Es que le pallas El Wingull es volador Tío Es que no estoy prestando atención A lo que estoy haciendo Eh... No estoy prestando atención A lo que estoy haciendo El Wingull es volador Espera bien No le golpeo Jajaja Qué fail chaval Bueno a ver Esperemos que el Wingull no haga nada raro Lo vamos a dormir Bueno No es tu turno Pero si no es cierto A ver qué hace A ver qué hace A ver qué hace A ver qué hace A Joder ¿A quién? Es que no me ha quitado nada Es que Es que me he hecho cosquillas Me he hecho cosquillas eso A ver Eh... Nah Bueno La ancha Garra a Dragon Tío Garra a Dragon Y te cargas al Wingull Y tú por aquí Pues vamos a meter un brillo básico Que en principio Se va a cargar a otros Bueno Pero el Wingull no Porque el Wingull va a morir Con el Garra a Dragon Pero el Goldax Sí se debería comer el brillo más rico Y caer de una Goldax Te vas al carrer ¿Eh? Más rápido todo aquí Es por supuesto que sí Sacándole 19 niveles No me extraña Hostia 19 niveles chaval Se dice pronto Se dice pronto chaval Vale Wingull Otro Wingull más Se viene el 40 ¿Por qué no es un Pelipper? No lo sé No lo preguntéis Voxai Por el otro lado Vale A la chica solo le quedaría el Wingull Es decir que cuando yo ataque aquí Ya me lo queda nadie Y después el Quagsire este Pues le vamos a hacer sí ¿Como qué? Vale, va a hacer brillo mágico Creo que brillo mágico Tiene Lo que va mejor Porque tiene estado Y solo dos neutros Al Quagsire Vale, Wingull fuera Hemos acabado con los Pokémon De la chica de la derecha De la nadadora Ahora hay que ir a por los del nadador Dime que el Quagsire no aguanta Vale, gracias Vale, gracias Porque si hubiese aguantado ya Que ese Quagsire golpea Que si tenemos que lanzar Otro autoborno Que si no sé qué Nada, nada, nada Mucho texto Muchísimo texto Pelipper Con Llobizna Pues venga ¿Por qué Llobaz? Que venga la Yuga Vamos Con una Avalancha Es 41 Yo creo que de una garra de dragón Me lo cargo Pero venga Vamos a hacer la Avalancha Porque La pregunta no es ¿Por qué la Brute? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Avalancha Uy Y me ha dado miedo De que fallase Eh Ha aguantado ¿Cómo? ¿Cómo? Ha aguantado el Pelipper Ya que no, eh Por Pelipper, eh Pero bueno Pelipper Tiene cositas en Pelipper, eh Tiene buen aguante Bueno, bueno, bueno No ha estado nada mal Vale, pues nada Adiós Nadadores Juan y Olivia No sé aún así Pero No sé No me ha aprendido el nombre Vale Aquí hay un nadador Que está mirando para otro lado Pero estoy seguro Que si le hablo Quiere combate Podéis llamarme divino Si queréis Pero Yo creo que nada bastante Evidente que este señor Quería combatir Tiene un Tentacruel O un Tentacruel No me da igual Que sos un Tentacruel Es que te voy a meter yo aquí Un volteo cambio Vamos a tener un volteo cambio Porque este tío Este Pokémon tiene más defensa física Y tal Y Pascual Y Cuerpo puro Y Nivel Y nivel 43 Volteo cambio Volteo cambio Y entender lo que cae Chao 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 Perfecto Pues vamos a dar ahora Un giro ahí Para coger ese objeto Que hay en esa En esa arenilla Esa orilla Que hay ¿No? Garcho que suba el 52 Quiero aprender a excavar ¿Quién Garcho? Tenemos un terremoto Tenemos un terremoto Tenemos un terremoto Y tenemos un set de movimientos Con Garcho muy increíble Avalancha Terremoto Triturar Y garra dragón Mejóramelo si puedes No, no, no Mejóramelo si puedes Es que no puedes mejorármelo No puedes No puedes Uy ¿Cómo llego yo ahí? ¿Cómo llego yo ahí? Vamos a ver Es que aquí Tú ves esto y dices Puedes pasar No No pasa Pero no No te deja Por aquí si no Por aquí si Por aquí si No vamos a llevar Este objeto Que va a ser una mierda Ah bueno Danza lluvia Bueno Espero Alguna tontería Esta de Yo no sé Un calcio Pero no Mira Es danza lluvia Es danza lluvia Mira Te lo voy a comprar Te lo voy a comprar Como que No hemos perdido Tanto el tiempo Está interesante Danza lluvia Está interesante Bueno Hemos vencido a estos dos Al tío ese que está ahí mirándola a la pared Tenemos aquí a esta chica Joder Quería avanzar para ver que había adelante Pero me ha visto Iba a enfrentarme a ella De todas formas Me adora Zira Zira Y ahora que Un peliberdo Y ahora que Y ahora que Seekin Joder Fijate El duelo Me suena haber visto Seekin Me arriesgaría decir Que es el primero que vemos Ya sabéis que Tengo que ver A todos los pokémon Y las pokédex Y el pokémon Diamante Y perla Reluciente Para poder Ir a los pokédex Estacional No necesito tenerlos A todos los facturados Pero sí Avistados De todas formas Me gustaría intentar completar La pokédex Porque ya lo hice Desde que He empezado a jugar A los juegos De pokémon De switch He completado Las pokédex Que he jugado La del pokémon Lechico Pikachu La de pokémon Espada Y después Las dos expansiones De pokémon Espada Que tenían Sus propias Pokédex Y sus propios Pokémon Nuevos Había pokémon Nuevos Como tal Y después Había pokémon De generaciones Antiguas Que habían llegado En esa nueva Pokédex Por ahí Por ahí Tenemos un Caminido Por aquí Tenemos un Marinero 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 Voy a enfrentarme Sí 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 Como todos Como todos No sé qué ha dicho Vine hasta aquí Y lo último que leo Liga en pokémon Bueno Pues sí Si vienes a enfrentarte aquí Al alto bando Mejor lo tanto me di a vueltas Porque con tres pokémon Y uno de ellos Es un Peliper Pero no está mal Pensaba que va a sacarme un Wingulo O alguna estrella Esto es un Remorida O algo así Pero no Peliper no está mal Del todo Lo que pasa es que Se ve el 4-4 Al Al Eléctrico Es un poquito Un poquito A mi 4-4 Tiene la Llobiza Que es un poco Honesta Saco 20 niveles Saco 20 niveles Chaval Pero vuelvo Saco 20 niveles Tío Ya me lo habéis visto Yo no he hecho nada raro Para sacar tantísimo Tísimo Bueno Pues sí Se está dando Este video Que Gastron Pero bueno Gastron Que tal No tenemos nada De tipo planta No estaría nada mal Buscarme un ataque De tipo planta No estaría nada Nada mal Para situaciones Como esta Pero no tengo un poco Nada de tipo planta Pero se golpea Un ataque Que De tipo Tío Son 24 ataques Diferentes Ataques diferentes Creo que Podríamos intentar Tener uno De prueba A ver si Pío mágico Al gastronom Pío mágico Lo va a aguantar Porque gastronom Es un buen tanque Poder pasado Me quita No demasiado La verdad Para ser de La roca Me ha hecho crítico Pues si con crítico Me ha quitado eso Tampoco buena cosa Si con crítico Me has quitado eso A ver Este le saco Un poquito Menos En vez de 20 Pues le saco Le saco 16 Vale Gastronom Out Bien Tiene algo más Si creo que tenía 3 Pero señor marinero Se está alargando Mucho el combate Y ahora que me voy a pensar Con los honestos Macho Seguimos Claro Por supuesto Joder Tengo aquí Una de volador Más punto el queso Más punto el queso Con este pobre macho Mira, mira, mira Es que puedo Hostilar El brío mágico Con nada El tajo aéreo Con el volador Y el psíquico Vamos a hacer Lo que no te la gana Voy a dar Estarlo un psíquico Vamos a la hierro cara Que se Porque si no Yo ya no se Vale Vale Mucho que el enemigo Se ha debilitado ¿Nos vamos ya a la liga? No Creo que no vamos a la liga Todavía Estar un marinero Todavía Una nadadora Por el otro lado Lo que si Vamos a coger El reloj que hay aquí A ver que es A ver que es Una perna Una Perna Eso es Bueno chicas No se si serás La última Pero me metes a terminar Ya con esta ruta Terminar con la rutita No parece que sea la última No quiero hablar con dos Estar la gloria Yo tengo que estar En la gloria A todo aquí Pero me da una pereza Increíble de seguir Enferno a entrenadores Que tiempo Pobreza Pero bueno Venga Galletana ¿Cómo Galletana? ¿Cómo Galletana? ¿Qué nombre es Galletana? ¿Está el nombre? Galletana No Galletana ¿Cómo es esto tío? ¿Me vengo de Barcelona Y me están aprendiendo aquí cosas en catalán? ¿O qué? Pero en serio Estoy esperando Me están aprendiendo aquí cosas en catalán Porque esto de Galletana No sé No sé No sé No sé No sé No sé Como Anda En fin Golda afuera Golda que enemigos Se ha debilitado El único Pokémon que tenía Así que Tenemos avanzada Así La liga de Pokémon, a ver si me dejan, claro. Directo, directo no voy, está haciendo pausa cada tres segundos. No voy directo, pero no se voy directo. Lo intento, tío, pero complicado. Tiene dos Pokémon Nadadora Candy, tres desafíos. Venga, cuéntame, ¿qué tienes? Vineo, es un Pokémon. Para un final a estas alturas, en el 44 que estamos, en el nivel final, tío. Yo no sé ni qué estoy diciendo, se me estoy quedando casi dormido, tío. Estoy desvariando completamente. Me estoy quedando dormido, primero, porque tengo un sueño que sancio, segundo, porque estos combates son una auténtica mierda. No sé ni qué estaba diciendo, del nivel 44, tío. Si he hecho alguna cosa que no tiene ningún sentido, no lo tengáis en cuenta, ¿vale? Me estaba quedando dormido. Me estaba quedando dormido mientras jugaba. Y mientras ganaba este tío. Recuerdo una vez que me grabé un vídeo así, que estaba con muchísimos sueños. Tío, wow, wow, wow. Ese vídeo está por ahí, tío. Seguro que si entro en los comentarios y busco el borracho o algo así, doy con el vídeo. Si entro en los comentarios de mi canal y busco borracho o algo así, seguro que doy con el vídeo. Tien por cien. Tien por cien, chaval. Bueno, todavía hay que subir al cincuenta y no lo usé al cincuenta y no lo usé al cincuenta y no lo usé al cincuenta y no lo estoy utilizando mucho porque, tío, es que esto es una ruta marina. Aquí nos he tomado todo el rato. Para que vayamos con luz. Yo me voy a ir. Me voy a bajar un rato. Repelente ha dejado hacer efecto o vamos a activar otro remediente más. En la izquierda y derecha hay algo. A ver, aquí no sé absolutamente nada, pero me extrañaría que no hubiese absolutamente nada. Pues quita el reloj, pues quita el reloj. No sé, me acabo de quedar aquí el halladísimo, tío. No sé, pero a encontrar alguna historia, ¿no? En fin, vamos a enfrentarnos a este señor nadador. Nadador Tabor. Al mirar que no me necesito estar metiendo en estos entrenadores, ¿no? Tabor. Madre mía. Tabor. Tabor. Llealos. Llealos, ¿qué? Me va a intimidar. Lo voy a intimidar ya a él. Doble bajada al ataque. Pero Llealos, por mucho, que intimides. Llealos, por cuatro, que vas a acabar. Muertismo, nivel cuarenta y tres. Solo tiene este Llealos. Mira, ya he gastado los pbs de chip para casi la mitad. Usemos. Usemos el voltecambio porque estoy seguro de que voy a gastarlo. Si no, no lo usaría. Y porque solo queda un Pokémon. Que sea si tuviese que gastar para él. No os pido a 59, infrarren. A 59. Ahí están estas estadísticas de infrarren. Casi 150 de ataque. Físico. Mira, Dota World, que... Bueno, pues ahí está. Chao. Chao, 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 chao. Vale, eres el último, eres el último. Uy, chicos, chicos. Vale, 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 vale. Por fin. ¿No me equivoco hay un centro Pokémon aquí? ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? No, no me equivoco, no me equivoco. Hay un centro Pokémon aquí. Vale, pues, chicos. La calle Victoria, la tenemos ahí. La tenemos ahí. La calle Victoria. El lugar donde vamos a terminar de preparar, por así decirlo, nuestro... ¡Túralos, túralos! Equipazo. Me parece un equipazo, tío. Mira, me parece un equipazo, un equipazo... En el que en los juegos originales seguramente yo solo tenía Infernee vía Luxray. De todos estos que llevo, seguramente solo Infernee vía Luxray, creo yo. Flat Cell no me suena. ¿O sí me suena? No, pues igual... Igual Flat Cell sí que me va a sonar, eh. Pero con surf y esas cosas, con ataques especiales en lugar de físico. ¡Oh! ¡Ojo a la música de que haya Victoria, eh! ¡Oh, wow, wow! ¡Está bien, está bien, eh! Llevo repelente, creo. Sí, llevo repelente. Vale, por aquí hay trepa rocas y hay un objeto ahí abajo. Y hay un... Un medium, parece. Si es un medium, podemos empezar a cambiar Pokémon. Pero tiene nada. ¿Aquí en estas rocas hay alguna historia? ¿Alguna cosita? Pues, por resultar que sí. ¿Alguna cosita? ¿Alguna cosita? ¿Alguna cosita? No, pero resultaba que sí. Sí que había. Es un ultra-goal de mierda, pero... Pero sí que había. Vale, me ha parecido que era un medium. Mmm... Eso significa que puede tirar por el psíquico, principalmente. Rapion. Tío, psíquico tengo que rapion con sin esto. Hola. ¡Media un Telemaco! ¿Cómo que Telemaco, tío? ¿Qué le está pasando aquí en el final del juego con los nombres? ¿Te quedaron yo sin nombres, eh... Si no lo estoy entendiendo, no estoy entendiendo esto. Haunter, Haunter. Tajo umbrío, siniestro, siniestro, matando a Fantasma. Tendrá Haunter, Ghazly y Gengar. Podría ser. Pues efectivamente, bueno, Ghazly no lo sé, Gengar sí. Gengar nos lo acaba de confirmar, nivel 46, ¿sería más rápido? Sí que somos, eh. Sí que es rápido o más rápido que vengar, eh. Por favor, maldito. ¿Cómo? ¿Cómo? Me deja sin utilizar ahora el... El objeto. El objeto, el objeto, bueno. Deja de ser. Eh... Tío. Bueno, ya. Voy a beber agua, ¿vale? No sé de qué estoy hablando. No sé de qué estoy hablando. De verdad, creo que necesito dormir. Estoy desvariando por completo, ¿vale? No sé de qué estoy hablando. No sé de qué está hablando. ¿Está hablando algún objeto? No sé de qué está hablando, tío. Estoy desvariando. Tío, la verdad, estoy desvariando, ¿vale? En cuanto termine este vídeo, ¿vale? Voy a terminar la media horita. Me voy a ir a dormir, ¿vale? Creo que no estoy en condiciones, ¿vale? Creo que no estoy en condiciones, ¿vale? Creo que no estoy en condiciones y que estoy perdiendo la cabeza. ¿Vale? Y antes de seguir desvariando y de quedarme en blanco como me he quedado hace un momento, creo que lo mejor va a ser que pare. Sí, sí. Va a ser lo mejor para todos. Va a ser lo mejor para todos. A ver, este señor de aquí es un... ¿Dónde es esto? Es un... Ornitólogo. O una ornitóloga. Si no me has pintado ornitóloga, ¿eh? De hecho... Os diría más, creo que solo he visto ornitólogas, ¿eh? Yo creo que... Yo creo que solo hay ornitólogas por el sprite este tan currado que han hecho, ¿no? Mis amigos de Infrig. O de... ¿Cómo era? Eh... Ilka, Ilka. Los de Ilka. Los amigos de Ilka. A ver, amigos de Ilka. ¿Te comes una avalancha, señor Noctowl? Volador. Hemos hecho bien sacando a Archon. Podría haber sacado a Luce, pero bueno, porque era otro por mi frente, ¿no? Yo ya... El Luce ya lo hemos visto demasiado en el día de hoy. Noctowl, fuera. Y nos quedaría... Quedaría otro más. Otro volador. Estaraptor. Cuidado. El principio sigo, pero... Cuidado Estaraptor, ¿eh? Cuidado e intimidad. No había caído yo en eso. No había caído yo en esa intimidación de... Es que mi amigo Estaraptor, ¿eh? Vale, no me quitan la mierda, chicos. No me quitan la mierda. Vale, le quitamos más de la mitad de la vida. Y... Vamos... A... Ve ahora, ahora... Ve ahora ahora... Estaraptor subió de la carrera... Nivel 48, ¿eh? Ya, parece que... Parece que empezó a subir el nivel, eh. A ver, que nivel 48 está ahora mismo en 13 niveles por debajo de todo lo que quise. pero por lo menos están subiendo los niveles el problema de esto es que al final acaba siendo un lúcido me encuentro el Pokémon más nivel me voy a dar más experiencia si me da más experiencia pues no soy capaz de adaptar mejor bueno ya veremos esas historias nosotros ahora vamos a atravesar este puente yo he dicho que me iba a dormir así que sí, a ver, vamos a bajar por las otras parrucas ¿esto qué? eso no puedo moverlo, tengo que llegar desde otra parte del Monte Corona ¿por qué es donde? porque no lo sé bueno, he entrado a Uruguay, he entrado a Uruguay iba a simplemente ponerme derecho, pero no el personaje ha decidido, no, no, no te pongas derecho voy a combatir, da igual lo que tengas vamos a combatir y en eso estamos, contra la entrenadora Uruguay, Tabara está con Goldak yo tenía de primera vez a Galchon ya me dirás, Goldak nivel 46 terremoto para todos, aquaya es que viene a hacer el Goldak nos va a quitar algo de vida, mínimo, y de un terremoto, un terremoto y va, y va, y va, y va, y va, y va me están mirando recuerdos de Barcelona, tío estoy hablando ahora del secador, estoy pensando en salir de fiesta, tío estoy perdiendo la cabeza, verdad, disculpadme, disculpadme lo que estoy viendo este video, eh este video es para meterlo en destacados y decir ¿qué pasó aquí, no? para yo verlo en un futuro y decir, tío, ¿qué estaba hablando? estaba pensando ahora mismo en el secador, en que, en que estábamos en el baño y estaban pidiendo un secador para para sacarse, pero, tío, para irnos de fiesta, tío no sé si hacer un cómate más, porque estoy, estoy de verdad, mira, ahora sí estoy lúcido, ahora sí estoy lúcido, pero, 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 por momento me voy, tío, por momento me voy y ya me he ido varias veces en el video, ya me he ido tres veces por lo menos en el video he empezado a hablar de cosas que, 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 que me he quedado, que, que, que no sé ni de qué he estado hablando voy a no sé qué voy a hacer, tío, no sé qué voy a hacer esto, esto, esto es para, para enseñárselo después a, a estos, tío esto, se me está yendo a la cabeza, tío os juro que no estoy forzando nada, que no estoy haciendo aquí ningún show ni nada, que además no tengo ni una cámara puesta yo, 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 yo estoy viendo el juego pero que estoy, que sé, que sé, que sé, que sé, esto es, que se me va a la cabeza, tío que se me va a la cabeza, tío, me faltan, me faltan muchas horas de sueño le he dado un toquecito a la izquierda, pues nada, pues el personaje ha dicho, no, no, tú, muévetelo, eh muévetelo, 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 muévetelo Venga, Omar. Cuidado, que te cuento tú. Rápidas, venga. Rápidas, son rápidas. Pues yo tengo a Garchomp y te voy a hacer un terremoto. Cuidado con Rápidas, que puede ser más rápido, porque Garchomp no es de los que tiene 15 o 20 niveles más. Garchomp tiene 8 niveles más. ¿Suficiente para ser más rápido? Yo creo que sí. ¿A mismo nivel habría sido más rápido o Rápidas? Yo diría que sí, ¿no? Creo que tiene más velocidad de base. Venga, Rápidas, adiós. Sí, sí, sí. Tampoco nos enrollemos aquí mucho. No hay más historia. Es el primer Rápidas que veo. Quizás sea el primero, ¿eh? Quizás sea el primero. Lo bueno, mira, Carnivine. Carnivine seguro que es la primera vez que lo vemos. Lo bueno de enfrentarme a todos los entrenadores es que al final, cuando terminemos el juego, ya la liga Pokémon y todo, pues estarán casi todos los Pokémon ya avistados. Casi todos los vecinos. Porque es que si me enfrentaba a todos los entrenadores, deben estar casi todos. Pero van a quedar muy, muy pocos. De hecho, mira, uno de los que quedan es evidentemente el legendario del otro juego. Estamos jugando con el Pokémon Perla. Dialga, hay que ir a hablar con la abuela de Cintia en Pueblo Galestris. Y ella, digamos que nos enseña, digamos, una foto o algo así y cuenta ya como que al menos hemos avistado diálogo. Vale, vamos a sacar el Rampardo. Vamos a ir con Flacel. Aunque no sé si Flacel es la mejor opción porque Flacel es físico y el Rampardo es físico. Ah, yo creo que igualmente podemos poner, ¿no, Flacel? Flacel, ¿cómo está el tema? Miguel, 58. Rampardo, 48. Flacel, cárgatelo de una. ¡Cárgatelo de una con la que has quedado por un físico que sea! ¡Venga, carrer! ¡Chao! Muy bien, pues era el último. Luce al 60. Madre mía, como estamos subiendo, chicos, como estamos subiendo uno detrás de otro. Los niveles de nivel 60. Cintia está al 66. No sé cuántos combates nos quedan, pero todavía ya que son unos cuantos. Sigue, sigue poniendo repelentes. Por ahí algún sitio tendría que llegar. Un ojo de aquí, ¿no? No lo creo. Si no hay por arriba tiene que haber por abajo. Por cierto acabo de quedarla. Por cierto acabo de quedarla. Acabo de quedarla. Hay que reiniciar el puzzle. Maravillosa jugada la mía. Trabajamos, subimos, a ver si ahora no me lío con esta mierda. ¡Tolpe roca! ¡Pum! Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Fuerza! Vale, y ahora, por favor, si es posible. Si es posible que no la lío yo mismo. Solo. La lío con el 3. A lo mejor que se quede bien. Y ahora. Vale, tengo que bajar esta. Rompemos aquí. Y subimos hasta la misma. Ya está. Ahora sí. Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues una entrenadora guay. ¿Nos afectamos a ella? Sí, venga. Hola chica, ¿qué tal? Temazo de los entrenadores guay, ¿eh? Los entrenadores guay tienen un temazo increíble. El entrenador guay Carmen te desafía. Aquí te espero, aquí te espero. Venga, me fijo. ¿Lleva Garcho? Yes. Lleva Garcho. Pues terremoto. No sé si lo va a matar de un terremoto. Si no lo ha matado de un terremoto, cuidado. Cuidado, porque no andaba tan lejos del nivel. Vale. Garcho puede con todo, tío. Garcho puede con todo. Échale lo que sea, Garcho. Échale un volador. Échale un eléctrico. Échale. Es que si sale un tipo de hielo, le tiramos una avalancha también. Tiene para todos y para todos. Tiene para todo y para todos. Lo he hecho. Y vamos a sacarle torterra y diréis. ¿Qué habría pasado si tú no haces este combate? Pues que no habríamos visto torterra, chicos. Eso es lo que habría pasado. Eso es lo que habría pasado. Hay que hacer todos los combates, porque estamos viendo ahora torterra. Así, por la cara en la liga Pokémon. En la calle Victoria. Pues mira, pues así funciona el juego. Oye, pero funciona. Si llegáis al torterra, bien guapo. Torterra me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo la torterra. De hecho, si juego con un diamante... Cuidadito, eh. Cuidadito ese slot. Bueno, no sé ya ni quién está subiendo, ni con la combate ni nada. He ganado dos combates. Creo que no seguiré ahora con lo del golpe de ropa y la fuerza. A ver qué estoy ahí. A ver. A ver cómo hacemos esto. Porque esto... Vale, la roca de abajo solo la puedo mover... ...hacia la derecha. No sé, estamos allá. Vamos a ir por aquí. ¿Me parece ahí el veterano? Dios. No, me ha dejado evitarlo. Así que vamos a comernos este combate. Y ahí sí, por favor. Bueno, no. Si queréis seguir. 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 Eh... Viendo otro vídeo. Eh... Si queréis seguir. Seguir. Estoy prendiendo la cabeza, tío. No sé ni de lo que estoy hablando. Pero... De... Que... Sí, claro. Cuando suba este vídeo, cuando estéis en este punto del vídeo, si queréis seguir... Si queréis seguir, pues... Seguid, claro. Seguid viendo la serie. Seguid viendo la serie. Que... Que no. Que no es fácil seguir. No sé. No sé. No sé. No sé qué estoy diciendo. Evidentemente, no podéis seguir viendo porque no hay más contenido. Justo. Sí. Si esto lo estáis viendo, justo en el momento de la subida. Como veis... Tiempo después. Evidentemente, sí. Habrá más vídeos. Más episodios. Entonces... Que podréis disfrutar. Claro que sí. Eh... Vencemos al Staraptor. Un crítico para recibir mis elogios. Ya lo podríais haber dado de primeras. Y cae de un golpe. Eh... Crack. Espera. Garchon. Eh... Estás un poquito aquí de listo, eh. Despabilado. El Garchon va despabilado. Y no, eh. Por ahí no. Por ahí no. Hippopotas. Ese es el Pokémon que le queda al Jugón, al veterano, al tío este como enseñado, eh. Y... Al final nos vamos a 40 minutos, eh. Por favor. Por favor. Me cargo al Hippodon, chicos. Por... 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 Flacer. Es una tormentilla así de arena. No vayas a fallar, eh. No me vayas a hacer aquí de ciego. No me ciego yo. Flacer. Que golpea con cascada. Va a aguantarlo y Poudon. Eh... Una vía a venir, eh. Mira, vi... Uh... Terremoto. Cuidado, eh. No es el primero que encontramos contra el montón. Es que hay algunos entrenadores que parece que van bien ciclados, ¿verdad? No sé, sí, sí. Va a cruzar. 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 Estoy desvariando por completo. Se me ha ido la cabeza varias veces durante el vídeo. Estoy por guardarlo. Estoy... Tenerlo aquí de recuerdo y decir... Wow. ¿Cómo estaba yo ese día? Estoy bien, eh. No he vivido alcohol. Al menos no lo he hecho en las últimas... 24 horas. Pero... Wow. El sueño afecta. El sueño. Es algo muy difícil, muy complicado. Así que me voy a dormir. Miren. Espero os haya gustado el vídeo. Y en el siguiente... Espero estar... Más cuerdo. Chao.